Un Laverni el cuarto árbitro Muy bien Villar la pone en el área, traba pipa, se la lleva el capitán Se vuelca ligeramente sobre el costado izquierdo, aguanta la carga de dos rivales Metió un taco muy bueno, centro del Chino, cabezazo, gol, canucho GOOOOOL 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 Gol, 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 del Tomba, Leandro Caruso, volviste, rifle recargado, sí, tenía justamente el rifle recontra cargado, el centro del chino, qué buen toque de Villar, el chino metió un centro preciso y precioso, gran contra anticipo ofensivo y de cabeza, le cambió de palo a Pesutti, lo dejó tendido en el suelo, gran cabezazo de Leandro Caruso, recupera la memoria, el rifle Caruso, el tenor del gol, Caruso marca la diferencia, el Tomba a los ocho y medio, se pone en ventaja, tempranero gol para el Expreso, quedó perpleja la defensa de los colombianos, Nacional de Meneci, no lo puede entender y mucho menos concebir, el Tomba a uno, Atlético Nacional, cero, Doizo, Caruso, Leandro Caruso, volviste al gol, rifle y donde pone el ojo pone la bala, el rifle Leandro Caruso. Exactamente, y tenía seis goles a favor, tiene en realidad. Seis goles a favor, aquí viene buscando la pelota, ojo eh, y cuanta velocidad, Farid Díaz, llegó Farid, Farid y el centro, ¡No! Torrico manateó, Mosquera, gol, gol de Mosquera, gol de Atlético Nacional, apareció Luis Francisco Mosquera, una salida en falso de Torrico, salió muy lejos a cortar el centro, ni siquiera la cacheteó, apenas la desvió, le quedó para la zurda de Luis Francisco Mosquera que a los trece minutos empata el partido, va a estar empardados, go de Cruz uno, Atlético Nacional uno, Luis Francisco Mosquera de zurda, marca la igualdad. Rápido desborde por la izquierda, centro al medio, abierto, complicado para Torrico que se estiró y no llegó, y por el otro lado Mosquera con zurda, media vuelta abajo, la mete en un rincón, entre ese minuto, uno a uno. Torrico se la sacó a Sigali, que está, el claro manotazo, vino la pelota para Córdoba, Córdoba que tiene que tocar la pelota para su compañero Mejía, levanta la vista, miró el panorama, se coloca, ¡Uy! qué pelota la metieron al delantero de área nacional, tocó el arquero, está en segundo, ¡Gol! Gol de Mosquera, gol de Mosquera, tocó por arriba, ¡Qué pelota le metieron increíble! Mosquera tocó, manoteó Torrico, pero ya estaba adentro cuando la quisieron sacar, Atlético Nacional a los 29, se pone en ventaja, lo da vuelta otra vez, Mosquera, Atlético Nacional dos, go de Cruz uno, 29 y medio de la primera mitad. No luce, no tiene un juego preciosista, tampoco hábil, parece inteligente cuando se agrupa atrás y sale rápidamente para el contragolpe, llegó tres veces, un remate en el poste de Mosquera, el gol de Mosquera a los 13 minutos y esta ventaja que saca Nacional con la sutileza con que Mosquera resuelve ante la salida desesperada de Torrico, tocó levantando por sobre la posición del arquero para que lentamente la pelota transfusiera la línea de gol. Me parece que le va a buscar la vuelta por la mitad de la cancha. Claro, porque pasan como el hambre caído por ahí. Va para el Pipa Villar, Villar que tocó la pelota del medio para Rojas, al arco el Chino, dio un rebote y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramiré! ¡Gol! 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 El tomba, Ramírez, por fin apareciste, Ramírez, el rebote que dio el arquero inesperado, un gran sablazo, sacó el Chino Rojas, explotó en el pecho de Pesutti, blandito el pecho de Pesutti, y Ramírez que tiene que estar donde debiese estar siempre, ahí, donde están los goleadores, remató con el arco libre para empatar el partido, 33 minutos y medio de la primera parte, Godoy Cruz 2, Atlético Nacional 2, muchos goles, empata el Tito Ramírez para el Expreso. El 23, el Chino Rojas, a dominar la va Bernal, Bernal para el hombre que marcó los dos goles, Mosquera, Mosquera que toca por abajo para Córdoba, Córdoba la deja para su compañero Torres, qué piloto la van a meter seguramente a Díaz, la pelota vino para Farid, tocó para Pavón, destaco para Díaz, qué buena jugada, tapa el gol de Pavón, tiró, tocó, gol, golazo, 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 por la concepción de la jugada, golazo, golazo de Atlético Nacional, tocaron toda la pelota, quiero decir que 3, 4, 5 jugadores le pegaron un baile, lo sacaron a pasear a Godoy Cruz, un ratito y a los 9 de los minutos, Dorlan Pavón definió de manera brillante, toque, taco, lujos, para el 3 a 2 Atlético Nacional, cuando lo dejan jugar te pinta la cara, 3 a 2, Torlan Pavón resolvió concepción de la jugada notable, cómo se conformó, esto solo se puede ver en alguna selección de fútbol, cómo tocaron la pelota y cómo la vieron pasar los jugadores de Godoy Cruz, 3 a 2 gana Atlético Nacional, Torlan Pavón marca los 9 del segundo tiempo, el 3 a 2 para el equipo de Pardo Laga. Otra vez combina con Caruso, la descarga vino para el rifle, maniobra cambió toda la derecha, por aquel lado se ubica para controlar Lucas Ceballos, espera por Facundo, va para el rayo, siempre Castillón el rosarino que amaga, quebró la cintura, Castillón se tira al medio de pie a pico, lo concentra muy bueno, el segundo paro Torramírez, ahí está, lo tiene el empate, ¡Gol! 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 Segundo de Cruz Ramírez Ramírez tuvo toda la comodidad absoluta de recibir Bajarra y elegir el palo La cambió palo y adentro Baranda Jugó con Baranda y Tronera Para decretar el empate 3 a 3 Lo marcó, está empatando Godoy Cruz Señoras y señores 3 a 3 el partido de Nueva Minas-Argentina Caruso terminó de tocar, ¿no? Gol de Caruso, sí Bueno, Caruso metió el tercer gol Bueno, anulalo, por favor Porque pensé que no entraba esa pelota Aparece justamente el centro desde la derecha Para la posición de Ramírez Marca muy mal, dando ventaja a Selkin Calle Ramírez pateó, pero en forma deficiente al arco Buscando el rincón izquierdo de Pesutti Menos mal que por ese costado junto al poste Gol de Nacional Caruso Gol de Atlético Nacional de Cacho Gol de Atlético Nacional de Colombia Increíble, cuando estaba comentando Cacho Gol de Atlético Nacional de Colombia Otra vez Pavón 4 a 3 el partido Esto es una cosa de locos Parece un partido tenis Gol 4 a 3 Cuando gritábamos el gol de Caruso Esteban, acaban de repetir el gol Y viene el gol de Dorland Pavón Una cosa de locos Ahora no marca nadie Nadie, a nadie Están pintados en la defensa Pero que esos muñecos en la defensa Mami Dorland Pavón marca el cuarto gol 4 a 3 gana En este caso Dos goles de Dorland Pavón Y dos goles de Mosquera Bueno, 4 a 3 está el partido Increíble Terrible Opina Cacho por Radio Nibuil 4 a 3 Gana el equipo verdolaga de Colombia Reiteramos Nacionales Muchísimos pasajes de este partido Jugó con el freno de mano puesto El que no tiene freno es Castillo Cuando pica por la derecha Sigue de largo La cancha le resulta chica Y viene otro cambio en el equipo colombiano El último cambio en el equipo colombiano Cuando se da vuelta Te digo quien se viene El número 9 Carlos Acá robó una pelota Atención se viene Falta, 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 falta Le quedó para Carlos Hasta el empate Viene gol 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 Rifle recargado Gol 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 Del tomba El rifle recargado Le dije Le quedaba todavía una bala en el cargador a Godoy Cruz El tomba El tomba tiene un rifle Ilustró Claro está El rifle Y con el dedo en el gatillo Caruso Leandro Caruso El héroe de la noche A los 44 minutos Cuando agonizaba el partido Te daban por muerto Toma Resurrección de Godoy Cruz Lo empata Resultado tenístico Nunca visto 4 a 4 el partido Leandro Caruso El tenor del gol Hace que Arran las gargantas Quedan rojas La garganta de gritar El hincha tombino Se abraza Dice No lo puedo creer Lo empatamos sobre el final Resucita la esperanza Todoy Cruz 4 Atlético Nacional 4 Leandro Caruso El héroe de la noche de Mendoza ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh!